Este video es patrocinado por Chante84, de nuestra chante a la tuya. Algo que me invierte bastante en Magic es que como tenemos miles de miles de cartas, encontramos sinergias curiosas. Como por ejemplo con esta criatura legendaria del nuevo set del Señor de Sanillos, llamada Bill The Pony, que es de 4 manas, 1-4. Cuando entra, pues nos pone dos tokens de comida, los que podemos girar pagando 2 manas, sacrificarlos y ganar 3 vidas. También tiene una habilidad adicional donde sacrificamos un token de comida, y hasta el final del turno, una criatura hace daño con su resistencia y no con su poder. Excelente para ciertos decks como Arcades de Commander, pero la idea es tener a este pony de Commander. Ya les explico lo que se puede hacer. Básicamente ocupamos Clark Clan Ironworks y el Drassi Displacer para hacer lo que haríamos con el pony, que es una especie de combo. Básicamente entra el pony y ponemos dos comidas. El Ironworks nos permite sacrificar de facto para hacer 2 de maná. Sacrificando dos comidas, tenemos 4 de maná. El Displacer nos permite, pagando 3 manás, de los cuales uno tiene que ser incoloro, exigir a otra criatura y que vuelva inmediatamente girada. Con esto podemos hacer que Build the Pony vuelva y que ponga más comida. Básicamente, como nos va a sobrar un maná con el Displacer, podemos hacer esto cuantas veces queramos, hasta que podamos tener la cantidad de comida que queramos sobrando. Y también poder pagar maná para ganar la vida que queramos en el proceso. ¿Y qué se puede hacer con esto al final? Pues simple. Con Ironworks Reservoir podemos usar esta vida, que puede ser más de 300 por ejemplo, para pagar 50 y hacerle 50 daño a cada ponente y hasta ahí llega. ¿Es el mejor combo del mundo? No. ¿Es lento? Sí. ¿Pero qué es lo que me entretiene? Que básicamente, un simple Pony de cienos anillos, con las piezas correctas, puede acabar pues con la mesa de Commander de una sola vez. Y como les digo, es de lo que me gusta de Magic, que hay tanta sinergia que se puede encontrar que hasta la cosa más inocente que veamos, puede tener algún potencial.